La Nuestra Cantada de Nadal 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 ¡Gracias! 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 que vivimos en el recel, en el recel, despertemos la niuda fresca que anezca del rey del cer. despertemos la niuda fresca que anezca del rey del cer. El policía, la tierra, las pilas, las picas y mal, las picas y mal, las picas y mal, que somos festas de la vida con los pasantes de nadar. que somos festas de la vida con los pasantes de nadar. Y aquí te n'exco, no, y que siento, en aquesta hora de volar, de volar, esperemos que si jamás sabréu qui és el pascual. Esperemos que si jamás sabréu qui és el pascual. si jamás sabréu qui és el pascual, si jamás sabréu qui és el pascual y mal, de volar, de volar, de volar. La vida con los pasantes de nadar, de volar, de volar, de volar, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias.